El Salmo 91 Un capítulo de la Biblia o dos Y de ahí quito palabras para hacer la predicación Cuando Pablito tenía seis años Su padre lo invitó a cantar en un programa de la iglesia A menudo Pablito había visto cantar y dirigir a su padre Así que escogieron una canción Y Pablito cantó solo en la iglesia por primera vez Soy un corderito del Señor Que va de la mano del pastor Tiempo después el padre de Pablito le preguntó Si esta vez estaría dispuesto a compartir el mensaje con la congregación El corazón de Pablito se le salía del pecho Había esperado una oportunidad para predicar Era un poco tímido Pero su padre le dijo que Dios lo guiaría y lo usaría Así que empezó a escoger un tema para su primer sermón Ahora, años después El ejemplo de Pablito ha inspirado a otros jóvenes y jovencitas Para dedicar y cantar Estos jóvenes predicadores formaron un grupo Y hoy todavía se preparan juntos Estudian la Biblia y oran uno por otro Desean estar listos para que Dios los use Mientras recorren otras denominaciones en Asunción, Paraguay Una de las razones principales que nosotros realizamos esta acción Es para que vean también las personas de otras iglesias Que los chicos tienen una gran capacidad Dios tiene un propósito especial para sus hijos Alcanzando las mentes y corazones de la gente Necesitamos involucrarnos Hacer espacio para que los jóvenes se desarrollen Y animarlos en nuestra misión de predicar el Evangelio Hasta los confines de la tierra Para que Jesús vuelva pronto ¡Gracias!